La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Estamos aquí en la sexualidad femenina, las psicoanalistas de Grupo Cero, Clemence Lunís y Elena Trojillo. Bueno, el tema de hoy me ha dejado y eso que todavía no ha comenzado. ¿De qué? Que es un tema espinoso. A el casamiento. La historia del casamiento, o por lo menos algunas ideas que nos casamos desde hace bastantes años. Y ver un poco cómo ha comenzado y sobre qué estaba sostenido. ¿A qué le tenemos que echar la culpa? ¿Cuál era el interés? ¿Cuál era el interés? El interés en principio era del dinero. Era por la herencia. Es decir, que no se casaba por amor, evidentemente, sino que se casaba para unir familias. Y se casaba para que la riqueza de los padres pudiesen llegar a mantenerse en familia con el mismo apellido. Pero vamos a ver. Los primitivos. ¿Qué familia y qué riqueza si tenían un taparrabos? No tenían familia. No se casaban. No se casaban. Perdón, tenían familia, pero no se casaban. Ahí todavía no había llegado el rollo este. No, no había llegado ahí la familia. No hacía falta. Es decir, que tiene una historia y un recorrido también. Ay, por supuesto. Y entonces, claro, ahí fue un interés porque durante mucho tiempo no se pensaba en el amor en el casamiento. Es más, el amor se buscaba fuera de esas relaciones, concertadas de alguna manera. Porque, por ejemplo, en Roma el matrimonio era obligatorio para todos. Pero el amor podía transcurrir con otras personas. Estaba permitido a cierta infidelidad siempre y cuando se cumpliera esa normativa de trabajar también para la familia, para el apellido, para que no se abandonara la procreación humana. Eso siempre también ha ido unido a la idea de matrimonio-familia, porque el matrimonio también es una institución que tiende a velar por esa procreación, por el apellido. En Roma, por ejemplo, también dice que los hijos de la esposa de ese hombre iban a ser hijos de él, aunque no lo fueran. Aunque ella hubiera sido infiel por ser un matrimonio, estaba obligado a darle el apellido a sus hijos. Es decir, que esa idea de la transmisión de la estirpe, o evidentemente cuando aparece el dinero o la importancia cada vez mayor del aspecto del enriquecimiento, cuando ya el ser humano satisface sus necesidades vitales y empieza ya a producir acumulación, ahí se transforman también las sociedades. Ahí también empieza a ver un campo de intereses que ahora nos parece muy ajeno a las relaciones de pareja que conocemos actualmente. Habría que estudiar un poquitín, porque dicen que en 1959 en Estados Unidos casi la mitad de las mujeres de 19 años estaban casadas. Y entre las de 24, el 70% ya no eran solteras. Es decir, que dice que el matrimonio era sencillamente el primer y último propósito de la vida. Claro, antes cuando comenzábamos el programa y yo le bromeaba un poco como que me había dejado choqueada y aún no habíamos hablado. Es que de alguna manera las mujeres actualmente se nos educan poco con esa idea de que la vida en pareja o la vía matrimonial es la vía normal o lógica o la vía que tiene que ver, pues de alguna manera, con la consecución de relaciones sexuales. Porque seguimos todavía en una moral que de alguna manera no te otorga mucha libertad como mujer. Que todavía uno tiene que mantener su sexualidad en secreto, digámoslo así, para poder gozar. Porque si no es muy difícil salirse de esa idea monogámica de la pareja tradicional. Bueno, sin embargo, hemos visto en la historia, dice que los divorcios en los años 66 hasta el 79 se multiplicaban de una manera que incluso el índice de divorcio aumentó tal que llegó al 100%. Es decir, que toda la gente que se casaba terminaba divorciando. Dice que no se aguantaba en los papeles establecidos, que era el hombre que venía y traía el dinero y ella era la esposa, la ama de casa y que se ocupaba de la casa. Y eso no se pudo sostener. Es interesante también. Porque también pensamos que la institución matrimonio también está en crisis. Porque no hemos establecido exactamente otra cosa. Porque ahora incluso ahora casamos los homosexuales como si la institución fuese tan buena que ahora todo el mundo tiene que disponer de esas instituciones cuando vemos que no funciona. Claro, y además eso, ¿institución de qué? Porque vemos a lo largo de la historia de la humanidad cómo ha habido distintos modalidades, usos en Roma también. Era posible el divorcio, por ejemplo. Cuando con la sociedad judeo-cristiana el divorcio ha sido de resistencia. Claro, claro. Y todavía hay dificultades. Uno tiene que justificar por qué hace eso. Sobre todo, ya no tanto en el campo civil, pero en el campo eclesiástico. Aquellas personas que de alguna manera se consagraron al matrimonio eclesiástico pues casi que tienen que permanecer unidas a esa idea de que tienen que ser para toda la vida. Pero a veces cuando yo hablo, por ejemplo, me hago responsable de mis palabras en algunos momentos o planteando, vivir en pareja o asumir ciertos roles sociales con el campo de matrimonio puede ser una opción que muchas personas tomen y no tiene por qué ser insatisfactoria. Pero tal vez podemos pensar que tampoco se nos ha educado para poder entender qué es vivir con otra persona, cómo se puede respetar vivir con otra persona. También estos días el doctor Menaza recordaba que un consejo importante para las relaciones es aprender a no preguntarle a tu pareja o a tu ser amado de dónde viene, ni a dónde va, ni con quién habla. Es decir, aprender a respetar su privacidad. Eso permite que las personas quieran o deseen compartir. Bueno, pero también él hacía hincapié en eso, sobre todo con las mujeres, porque decía que si el hombre pregunta eso a la mujer, muchas veces ella lo que hace es contárselo. Y además le dice la verdad. Y entonces después se termina sometiendo a lo que él piensa de lo que yo hago, porque se lo cuento. En ese sentido, porque muchas veces ella, aunque él se lo va a preguntar, él no dice nada. Bueno, estamos hablando del matrimonio. Que nos han interrumpido. Sí, hablábamos de la institución matrimonial como una institución que no estaba funcionando bien. Bueno, yo hablaba de eso. Creo que tú te habías largado en otro asunto. No te acuerdas. No hablábamos de los divorcios, que en los años 60, 70 hubo una gran cantidad de divorcio que ha mostrado un poco la insatisfacción de la mujer, sobre todo en esa institución, que hubo que ir modificándola, pero que todavía no se ha llegado a ninguna modificación. Aunque he visto, Elena, lo has visto, que en Brasil se han casado tres mujeres. Se han casado tres mujeres e incluso hay una que quiere ser madre. ¿Y eso funciona? Todavía no lo sabemos, eso sí funciona. Es una noticia, no sé de cuándo, pero de hace poco, de hace dos años. ¿Sin intervención masculina? Puede ser. No sé, porque ella quiere tener, hay una de ellas que quiere ser madre. Entonces algún, no se puede, sin un hombre. Pues no sé, si compran esperma o cómo se lo van a arreglar. Y perdón, ¿por qué le llaman matrimonio? Porque se han puesto delante de los civiles y se han casado ahí las tres juntas. ¿Y qué han dicho? ¿Sí quiero? No sé, no estaba, era en Brasil. Supongo que ambicionan a tener una relación estable con otras dos mujeres. Vivir juntas es rarísimo porque no estamos acostumbrados, pero ¿por qué no? Pero perdón, yo quiero preguntar, vivir juntos, ¿qué quiere decir con comprometerse o prometerse que van a quererse siempre? De la misma manera. No sé si se, en el casamiento es lo que el otro día me preguntaba, porque cuando te casas en lo civil, no dicen que te tienes que entregar al otro para toda la vida. Eso es una cosa de la iglesia. Yo creo que en lo civil no llega a salir la frase. Es decir, que es un compromiso que tomas con el otro, pero que no se sabe ni siquiera muy bien para qué. En general son por cosas legales. ¿Y eso nos interesa? ¿Qué tipo de compromiso nos interesa del otro? ¿En qué queremos pillarle los huevos? ¿O las tetas? Sí, en general lo que queremos es eso. Es decir, nos queremos casar para, con un papel, tener asegurado unos cuantos años de vida con el otro, pero eso no funciona. Un asco. Bueno, no seas así. ¿Por qué un asco? Si lo que deseo es que el otro me desee, ¿cómo le voy a obligar a que me desee? Sí, porque ¿te acuerdas en la mujer libre del libro que hablábamos el otro día? Ella dice que cuando él quiere casarse con ella, ella le dice, me gusta que hayas tenido ese deseo porque por un momento renunciaste a todas las otras mujeres para poder estar conmigo. ¿Por qué decir que quiere estar contigo implica que no pueda estar con los demás? Bueno, eso es la institución matrimonial que propone eso. ¿Y cuál es el beneficio? El beneficio de ese tipo de relación. No sé, tener un objeto sexual a mano, ¿no? Lo tienes ahí que supuestamente viene todas las noches a dormir contigo. Entonces para las relaciones sexuales no hay que ir a ligar afuera, es más práctico. Vamos a decir, de alguna manera. Es otro tipo de trabajo. Y después ahí en el ritmo de la vida cotidiana, pues ahí el que, por las cosas prácticas, digo yo. La verdad que me parece terrible que tengamos que hablar de estos temas para, de alguna manera, bajarle la ilusión a tantas personas que nos escuchan. Que nos cuentan con lo maravilloso que es el matrimonio y con lo que yo quiero comprometerme con mi pareja y con las cosas que me dicen estas personas. Pero claro, yo vengo a plantear que el psicoanálisis puede trabajar a favor de las parejas. En el sentido que les puede ayudar a poder compartir, respetarse, desearse. Y eso al fin y al cabo ayuda a las personas a convivir mejor. Pero eso está muy lejos de querer establecer leyes que controlen sus deseos, sus tendencias, que controlen la vida del otro. Que eso es incompatible con el bienestar con otra persona. Si uno quiere llevar leyes, pues al final uno vive como en, no sé, como en una casa de vecinos. Pero no, no vives tu vida o vives peleándote con el otro y al final la felicidad pues te la dan los sueños. Los sueños o esa doble moral que uno se permite y que también genera enfermedad en las personas. Que luego van a venir al psicoanalista por otros motivos de salud peores. Entonces bueno, venir al psicoanalista para aprender a amar y a estar juntos es mucho más productivo que engañarnos con ideas o compromisos y tal. Y luego desengañarnos porque no hemos sabido llevarlos a la práctica. Claro, porque cuando dicen hay que amar al otro, hay que poder amar o siento amor. ¿Pero qué es eso de sentir amor? El amor cómo se siente, cómo sé que es amor. Porque deseo al otro, eso no es amor. ¿Qué quiero es estar con el otro? Eso no es amor. ¿Qué necesito al otro? Eso es menos que menos amor. Eso es una necesidad, no es amor. El amor debe ser el fruto de un trabajo. Sí, pero cuando... Uno lo siente y es amor. Bueno, pero cuando decimos trabajo nunca sabemos muy bien qué es eso de trabajar para el amor, Elena. ¿Qué es? Voy a trabajar. ¿Le voy a preparar de comer? ¿Qué es? A ver, usted es experta en el amor. ¿Cómo se sabe que alguien te ama? Yo creo que hay mucha gente, no que me ama a mí, sino que ama. Y en su amar, yo algo me puedo aprovechar. Los escritores, por ejemplo, todos estos libros que están escritos, que están a mi alcance, son gestos de amor. Son gestos de amor de estos autores que pudieron producir esa vida para que yo pudiese tener acceso a ese relato. Corrígeme, por favor, si me estoy equivocando. Es capaz de amar a una persona que es generosa. Es decir, una persona que es capaz de producir una transformación en su ser para dar algo a otros, indeterminadamente, a otro humano. Sí, eso es el amar, digamos, el amar social. Después, el amar en pareja, que puede tomar su ejemplo desde lo social. Es decir, yo produzco cosas y sé que el otro se va a poder beneficiar. Incluso hay muchas cosas cuando uno recibe un premio que agradece a su papá, a su mamá, y también al marido, a la familia que tuvieron, porque participaron en esa experiencia. Entonces, a veces hay demasiado énfasis en la familia, a mi parecer, en el sentido que el tipo, la tipa que estaba trabajando era un poco insoportable. Entonces, la familia tuvo que aceptar un poco todo eso en la producción de una empresa, en el trabajo, que el otro. Pero claro, todos participamos en las acciones de la gente que nos rodea. Entonces, de alguna manera, tenemos algo que ver con ese movimiento. Bueno, no me acuerdo dónde quería llegar con eso del amor, pero que él... Sí, dime. ¿Al diván del psicoanalista? Yo a mi diván, dices. Y los oyentes de la sexualidad femenina que deseen llegar al diván del psicoanalista, a la consulta del terapeuta de parejas, o al asesor que les puede ayudar, producir con ustedes el tiempo para aprender a estar juntos y a quedarse y a seguir teniendo esa chispa de deseo con la otra persona, pueden llamar al teléfono 9155-96436, 9155-96436, pedir cita y le vamos a atender para ayudarles a producir esa convivencia. A descubrir cosas nuevas. El mejor viaje que existe es el diván de un psicoanalista. Os lo recomiendo, es el mejor viaje. Realmente es el viaje que uno puede hacer para hacerse humano, para descubrirse la humanidad que hay en él. Es el mejor viaje. Qué humana que eres. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!